Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús se iba de allí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando, Ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dice, ¿Creéis que puedo hacer eso? Díselle, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Hagas en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día viernes de la primera semana de este tiempo ordinario, nos encontramos frente a estos dos ciegos que se encuentran con Jesús. Jesús había sanado a la hemorroiza. Había resucitado también a la hija del magistrado. ¿Por qué aparecen estos milagros particulares en el Evangelio? ¿Por qué el Señor no sana a todos? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué el Señor no escucha mis oraciones? ¿Por qué el Señor parece que se hace el sordo conmigo? Lo que quiere suscitar hoy día en este Evangelio, el Señor, es la fe. Nos preguntamos, estamos también hoy día perpelados por el Señor. ¿Creéis que puedo hacer eso? ¿Creéis que puedo hacer aquello que anhela tu corazón? Porque lo que quiere el Señor es suscitar la fe, queridos hermanos. Lo que quiere el Señor es que salga afuera aquello que tenemos allí escondido. Esa respuesta sincera, humilde, sencilla a la manifestación de Dios en nuestra vida. Esto es la fe. Y por esto es que el Señor sana a estos dos hombres. Dos ciegos, dirá San Remigio, padre de la iglesia, respecto a este Evangelio. Lo leo en sentido alegórico, dice Remigio, los dos ciegos representan los dos pueblos, el judío y el gentil, los paganos. O también en las dos facciones que se formaron en tiempo de Roboán, del pueblo judío. Cristo se dirigió a los que, de uno y otro pueblo, creían en él con el objeto de iluminarnos en su casa. Esto es iluminarlos en la iglesia, porque fuera de la unidad de la iglesia no puede haber salvación. Y aquellos de entre los judíos que creyeron en él, apóstoles, por ejemplo, fueron los que divulgaron por toda la tierra la venida del Señor. Es interesante esto, estos dos ciegos, cómo el Señor quiere sanar a la humanidad, no solamente al pueblo judío, no solamente aquellos que están en la iglesia, por ejemplo. Quiere llegar a todos. Y para eso, pues usa de ti, usa de mí, para que gritemos a los cuatro vientos que Cristo tiene el poder para sanarnos. Que Cristo tiene el poder para sacarnos de todas aquellas depresiones espirituales, las enfermedades del alma. Es que esta fe es la que mueve montañas, aquella fe de la cual el Señor habla en el Evangelio, queridos hermanos. Tantas veces invocamos el nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva. Ese es el significado de la palabra Jesús. Dios salva. Quidamos al Señor hoy día que también suscite en nuestros corazones esta fe. No tengamos miedo de pedirle esto al Señor. Tengamos miedo. No tengamos miedo. Quidamos la fe, la fe es sana y una fe que también se proclama. Porque el encuentro con Cristo transforma nuestra existencia, transforma nuestra vida y no podemos continuar igual. Deseemos en nuestro corazón este encuentro sincero. ¿Qué tenemos que hacer? Pues gritar. Gritar significa en la escritura rezar. ¿Y qué tenemos que rezar? Esta oración sencilla de estos ciegos. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Ten piedad de nosotros. Somos pecadores. Y pasar también a proclamar esta realeza del Señor. Por eso los ciegos le responden. Sí, Señor. Sí, creemos. Sí, Señor. Creemos que tú tienes poder. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo a todos una feliz jornada. No se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de compartir este video en sus redes sociales. Dejarnos un like y dejar también sus oraciones en los comentarios. Es la alegría del Evangelio.